3 1 2 1 1 Cuidado 1 2 1 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 17 17 18 18 18 19 20 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 21 21 21 22 22